Un tigre llamado Daniel. Hola vecino, soy yo, Daniel Tigre. ¡Adelante! Con muchos vecinos amigos. Hola Catalina Gatita. Hola Hugo el Búho. Y mucha diversión por vivir. ¡Es hora del picnic! Ahora es tiempo de jugar a patear la pelota. Encuentra a Daniel Tigre en... ¡Claro Video! El mejor entretenimiento en donde quieras. ¡Gracias!